Vamos a tomar la calle Vamos a tomar la calle Lleva la, toma la, tu chiquillo, muévela Muévete así con clase Lleva la, toma la, tu pensillo, muévela Chiqui pero poderosa con dos boli y a la hace Lleva la, toma la, tu chiquillo, muévela Dame una bien fría, tase con dos boli y a la hace Lleva la, toma la, tu Pepsi, muévela Lleva la, toma la, tu Pepsi, muévela Vamos a tomar la calle